Bienvenidos a Imágenes en Movimiento. El día de hoy haremos la reseña de la película CODA, dirigida por Sean Heather, estrenada el 28 de enero del 2021 en el festival de cine The Sundance. La palabra CODA en inglés se utiliza como acrónimo de Child of Death Adults, con la que se denomina a los hijos oyentes de padres sordos. Este es el caso de nuestra protagonista Ruby, interpretada por Emilia Jones. Ruby es una chica de 17 años y única miembro oyente de su familia. Sus padres son interpretados por los actores Troy Kotsur y Marlee Matlin y su hermano mayor por el actor Daniel Durand. La familia Rossi habita la ciudad costera de Gloucester, Massachusetts y se dedica a la pesca. Ruby es en muchas ocasiones el puente de comunicación entre su familia y las demás personas de la comunidad, con las que no suelen interactuar demasiado, siendo además su presencia esencial en el negocio familiar. Sin embargo, ella también tiene otros intereses. La apasiona el canto y es por ello que se une al club de coro en la escuela, donde conoce al maestro Bernardo Villalobos, o Mr. B, interpretado por Eugenio Derbez, así como a su compañero de canto e interés amoroso, Miles, interpretado por Ferdiagualspielo. Mr. B descubre el gran talento de Ruby y le propone prepararla para hacer una audición para estudiar en la Universidad de Berkeley en Boston. Ruby tiene que decidir entre seguir su sueño de ir a Berkeley o quedarse para seguir ayudando a su familia, que por ley necesita tener una persona oyente en el bote para salir a pescar. La cinta está basada en la película francesa del año 2014, La familia Belier. Y aunque la trama es básicamente la misma, este remake cuenta con algunas diferencias importantes respecto a la original, siendo las principales la ocupación de la familia. Mientras en la película original, la familia Belier tiene una granja y se dedican a la venta de queso, en Coda, la familia Rossi tienen un bote y se dedican a la pesca. Actores sordos. A diferencia de la familia Belier, donde los actores principales interpretan a personas sordas sin serlo, en Coda, Troy Cotsur, Marlee Matlin y Taini Durant realmente son sordos, lo que resulta en un mayor realismo y una mejor ejecución del lenguaje de escenas. El personaje del hermano. En la familia Belier, el hermano de la protagonista es menor a esta, caso contrario de Coda, donde además le dotan de un mayor peso en la historia. Coda ganó el Oscar a Mejor Película en el año 2022, además del premio a Mejor Guión Adaptado. Por su parte, Troy Cotsur ganó la estatuilla como Mejor Actor de Reparto, haciendo historia como el primer actor sordo en ganarla. La cinta no era la favorita de la noche, teniendo solo tres nominaciones, dio la gran sorpresa al ganarlas todas. Sin embargo, el triunfo de Coda en los Oscars se dio envuelta en una polémica ceremonia en la que todo fue opacado por la bofetada que recibió el anfitrión Chris Rock por parte del actor Willie Smith. Coda es una comedia dramática, la podemos considerar un coming of age, género donde vemos el crecimiento y madurez de un personaje, en este caso Ruby, una chica que se encuentra en medio de dos mundos. Por un lado, su familia sorda, que vive hasta cierto punto segregada de la sociedad, pues se comunican en lenguaje de señas, que muy pocas personas entienden. Por otro lado, está el mundo de los oyentes, al que ella pertenece. La cinta nos muestra lo duro que es para Ruby vivir entre estos dos mundos, y el peso que siente al tener que estar siempre para su familia, sacrificando su propia vida y sus sueños. Sobre todo, siendo el canto algo tan incomprensible para una persona sorda. No es la primera vez que se trata el tema de la sordera en el cine. En 1962, el milagro de Anna Sullivan nos narra la historia de Helen Keller, quien se convertiría en la primera persona sordociega en graduarse de la universidad, y su maestra Anna Sullivan. En 1986, la misma Marlee Matlin había participado ya en Hijos de un Dios Menor, película que narra la historia de amor de un profesor de dicción y una mujer sorda. La película tuvo una buena recepción y fue nominada a cinco premios Oscar, de los cuales solo Marlee ganó el premio a Mejor Actriz, siendo la primera y única actriz sorda hasta el momento en ganar el premio. Koda es una película con un tono alegre y divertido, aunque también sabe dar suficiente drama cuando es necesario. Una cinta que trata un tema importante del que pocas veces se habla, y que da voz a la comunidad de personas sordas. Más allá de la polémica de si merecía o no el Oscar a Mejor Película, es sin duda una gran obra que recomiendo ver. Si te gustó el video, y en general disfrutas este tipo de contenido, apóyame dando like y suscribiéndote al canal, para poder generar más videos como este. Estas imágenes en movimiento, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.